Muy bien, como que Perón, muy bueno. Y lo digo como un lamento, todo un perdido que quiero, que se lleva por donde quiera. Y se quiero, que me la merece mentir, como quien pierde una estrella, que se lleva al infinito. Ay, 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 ay. Y quiero que te doy caminar, como me doy un verde, después de quererte el barco. Ay, 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 ay. ¡Bien viejo! Lo digo como un laberinto, como un destino que el tiempo se lleva por donde quiera, el tiempo dependerá del rey de Berlín, como quien pierde una estrella que se lleva al infinito. ¡Bien viejo! 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 ¡Bien viejo!